Hola chicos y chicas, hoy estamos haciendo un nuevo video aquí con Alex y pues estamos haciendo un collab otra vez porque es que como ya el anterior video de Alex ya fue hace mucho y queremos hacerlo otra vez porque es que no tenemos nada que hacer más que hacerlo con, o sea se cuenta así, bueno y esta vez lo voy a hacer con mi voz porque o sea no sé como ponerlo pero si este, si me represento en el chat pues todo, todo este aparecerá en nuestra cámara, es lo que pienso, bueno aquí Alex se está presentando, ahí se me bueno, vamos a jugar, a ver que nos toca un mapa, estoy un poco enfermo así que por favor no, no digan en los comentarios, que asco, que asco Jimena, que es eso, por favor no comenten eso, bueno aunque no tenga este, este video comentarios juro este, aunque lo hagan ok, aunque lo hagan bueno, a la bestia un hacker, explotó arriba, estoy representando aquí en el bueno, pues ya estamos aquí, Alex, ¿por qué estás dando vueltas? bueno, un tornado, un tornado, un tornado, un tornado, un tornado, el más prepi, bueno, solo lo estoy haciendo aquí por el contenido ok, ignoran los gritos que acabo de hacer porque es que, como una amiga me enseñó a hacerlo y pues ya sé, ahí está la casa en pedazos ok, se supone ahora que Alex está haciendo un video con su voz porque no está hablando en el chat, bueno, pues yo también porque yo no estoy con este, a la bestia se cayó toda la casa Authority around ft3 b cepillo a todos manos, mi compañero es que mi compañero es que sea los trabajadores lo que acabo de hacer es que puedes autorizar para niño, atacar devil a los 좋as y entonces, aunque si realmente mi compañero sería un personal deozas o soundsšten to de nuevo, Te puedes mover Literal fuimos los únicos que no hicimos nada y nada más estuvimos presentando Bueno, aquí está Aquí está mi nombre por si lo quieren buscar, ok Pero no les puedo aceptar casi la solicitud, si quieren síganme para jugar Alex Bueno, la bestia mandé a volar a la pobre tocina Y miren lo que acaban de hacer Bueno, este video no sé si dudará Como 11 minutos o 10 minutos Porque no, porque yo todavía no me permite, ya saben Pues... Están calladitas, voy, está haciendo todo el video, no sé por qué Bueno, los árboles entonces es un levo Estamos en un... Ay, voy Vámonos, vámonos Ahora vamos a levantar la casa Ah, esto no es una casa No sé qué es esto Pero... No manches, está infectando de verde todo Y de eso que es el color favorito de mi amigo del colegio Sé que no les importa Obviamente no tenemos que tocar el techo porque es de virus, ok No sé si es un virus, no sé Pero juro que si llega a... Este también a infectar el... A la hora de seguridad negra Qué bueno Ay, no, no, no Bestias El resto... Este, la casita ya se murió, eh Bueno, está... Este en pedazos Ay, no Se cayó, se cayó la de esta No, se cayó, se cayó, se cayó Ahí está, ahí está, ahí está Ay ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Aprende esto! ¡Ale! ¡Aprende! Así es Literal, hay un... Hay un... Un burro aquí Mmm... Me encantaría saber por qué hay muchos furries aquí Les encanta vestirse y que le hagan eso Bueno, pero no importa tanto A ver Es en serio Me mandan a volar por tocar una persona Juro Dios Que voy a romper el celular Bueno, obviamente estoy en celular Pues ahora estoy muy solita Que nunca, eh Muy bonito, eh A ver ¿Dónde está? Ahí está O sea, no sé en serio Salí volando por nada Estamos en un parque de diversiones Bueno, es un... Como que... ¿Cómo se llama? Bueno Vamos a ver qué tal si murió esta vez Alex Porque hay algunos desastres que se les complica demasiado Bueno Bueno Pero mi pregunta es ¿De qué se vestirán a este Halloween? Yo me displazaré de... Mmm... De Freddy... De Freddy... De Freddy... Jugar Aunque sea niña Y no digan que sea niña Está bien Tú también Moriste de... Dijeron A ver ¿De qué morió? ¿Por qué tan rápido? A ver Lenta Aquí no tengo mis audífonos Para empezar ¿Ok? Porque si me pongo los audífonos Me va a sonar cada vez bien feo No No Otra vez es Vamos a hacer cada colap ¿Ok? Una de... Se parece Una de... Vegito y Urbito Chains Lo único que puedo decir Es que Tengo La no la tengo La cuenta no la tengo en inglés ¿Ok? Para empezar ¿Ok? Es que estamos hablando en inglés Bueno Por tanto Así es Está bailando No manches Al menos Dos menos Bueno Nada más que no sé si está feca Ah Claro que sí está feca Bueno Estará Mejor dicho Ah no está Bueno Sé que nada más está diciendo algo No sé Está lloviendo ¿Está lloviendo de legos o qué? ¿Está lloviendo de legos o qué? A ver Mejor voy a estar Mejor voy a estar No voy a esconder No voy a esconder Estoy perfecto Detén Por favor Está lloviendo mucho Bueno Bueno chicos Ya saben Hasta las doce Yo voy a terminar ¿Ok? O sea Cuando sea A las doce Del video O sea Que Si el video Es que ahorita Lo estoy grabando Como en once minutos Y ahora Cuando este Sea doce minutos Pues ya me voy Ya me voy a escudir Ya saben Youtube No puede Hacer los videos largos Así Muy rápido Bueno chicos Hasta acá termina un video Porque ya está a punto De llegar a los besos Bueno Muchas gracias Chicos Por el video Por esta colar No lo he hecho nada Pero Pero todo Alex Lo va a hacer ¿Ok? Adiós